El Estado, digamos, tuvo presencia, tuvo la actitud, tuvo la colaboración de los inspectores para estar permanentemente, digamos, librando este trabajo, si se quiere, de ir liberando las calles para que no estén obstruidas. Pero bueno, se estuvo todo el día, ¿no? Inclusive los inspectores de tránsito y transporte, había gente que se quería instalar sobre la calle. Digamos, la fiesta congrega mucha gente, cuando congrega mucha gente, aparte de los locales, viene gente de afuera a querer instalarse. En Atapos todos estos controles se van a seguir, porque sobre todo se va mucho los fines de semana, donde baja un poco la actividad municipal, pero sale la gente a disfrutar un poquitito más el tiempo. Exactamente. La idea es que el Estado municipal continúe presente, regulando la venta. Sabemos que no es un tema sencillo, no es un tema sencillo en ninguna ciudad del país, creo, ni del mundo, pero tenemos el propósito de continuar. Vamos, en función de que también el cuerpo inspector está pasando a la órbita también de gobierno, vamos a fortalecer la capacitación, vamos a hacer una búsqueda interna para incorporar más inspectores, para establecer controles y continuar con esta presencia. Obviamente, yo siempre digo, es una cuestión de progresividad, de tener presencia en la calle y de continuar ampliando los controles en calle. Cuando el Estado no está presente, bueno, ocurre lo que nosotros nos encontramos, vamos a llegar a la gestión, o sea, es muy difícil en poco tiempo revertir la situación. Ahora, cuando el Estado está presente, marca una línea de trabajo y la sostiene en el tiempo, bueno, eso, digamos, más temprano o más tarde siempre da resultados. El jueves, algunos de los artesanos que habían puesto, digamos, sus puestos ahí en la calle Mitre, luego de hablar con usted, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y expresaron que el lugar ese ahí en calle Mitre se los había dado María Eugenia Martini cuando era intendente interina. ¿Qué hay de cierto en esto y si han tenido alguna oportunidad de reunirse con ellos? Primero, no, no es así, la intendente no les puede dar un lugar, yo creo que, ustedes lo saben, es de sentido común casi que la intendente no va y dice, bueno, usted tome esta vereda, usted tome esta calle. Sí nos hemos encontrado y hemos tenido muchísimas instancias de diálogo con ellos. Digo diálogo, lo pongo en recombillas porque en general es bastante difícil el diálogo porque lo que uno tiene que normalmente tolerar son gritos, son acusaciones, son una serie de, por parte de algunos de ellos inclusive, de actitudes bastante agresivas y violentas, ¿no? Eso me parece importante aclararlo porque, digamos, en algunos casos una es la actitud frente a la cámara y otra es la actitud a puerta cerrada. De cualquier manera nosotros seguimos abiertos al diálogo. Lo que sí quiero decir es esto y como se lo manifestamos en la última charla con ellos. Estar abiertos al diálogo implica que el Estado tiene, el municipal tiene un plan de comercialización y ofrece distintas alternativas para que ellos se instalen en otros lugares que no sean Mitre. Mitre está prohibido por ordenanza, ¿sí? Ellos, lamentablemente, pretenden desconocer la ley. Las alternativas las hemos generado. Desde hace un año viene trabajando desarrollo económico con el plan de comercialización. En Cerro Catedral, en Juramento del Paseo de las Picadas, La Globa, Eco-Sureños y hay otras alternativas más que se están barajando. Dentro de ese marco sí es posible. Ahora, dentro del marco en el cual individuos particulares pretenden imponerle al Estado municipal su propia lógica por fuera de la ley y no hay la verdad. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Hay plazos? Más que plazos, lo que tenemos es un criterio de progresividad, de, digamos, fortalecer el cuerpo de inspectores, de seguir con los controles y de seguir avanzando en una línea que implique que la calle Mitre... ¿Usted plantea el escenario tiene que ir con acompañamiento de fuerza pública, no? Si es necesario, se hará así, se hará de esa manera. ¿Qué pasa con los paseos de compras de la calle Aneli? Los paseos de compras de la calle Aneli hoy está ingresando en el Consejo un proyecto de ordenanza que establece la regulación de los paseos y, bueno, establece todo un, digamos, para más detalle, sería importante que hablen con letrada, pero básicamente lo que hace es establece un marco regulatorio. Ustedes saben que estos paseos no tienen una figura legal, básicamente. Esto lo que hace es regularizar, normalizar, establecer pautas desde el punto de vista de edilicio, establece también un parámetro de una cantidad de paseos habilitados por cada X cantidad de miles de habitantes, o sea, también pone un tope a la expansión en la ciudad y lo más importante es que lo regularice y lo normaliza.